La Autoridad Portuaria de Ceuta ha comunicado que licita un conjunto de actuaciones en el último trimestre que ascienden a un millón de euros, destinadas principalmente a mejoras de sus instalaciones e infraestructuras. En lo referente a obras, en Cañonero Datos se están señalizando los aparcamientos, acondicionamiento de las medianas y drenaje del muelle. En Muelle Alfao, rehabilitación del firme de la rampa de acceso y alumbrado, acerado de la rampa del muelle de España y acondicionamiento de la accesibilidad de la estación marítima. En lo que respecta a suministros, adquisición de elementos para los sistemas de seguridad de las instalaciones portuarias y de un vehículo eléctrico para el servicio de mantenimiento y conservación, así como la adquisición e instalación de sistemas contra incendios y de una defensa tipo rulo para el atraque. En cuanto a servicios, estarán enfocados principalmente a necesidades medioambientales, como el seguimiento de las estaciones de vigilancia ambiental en relación a indicadores biológicos marinos y la asistencia técnica para el control de la calidad de las aguas del puerto de Ceuta.